Música Me acabo de asomar a la ventana Y quiero que vean que está nevando completamente Que hermoso se ve Y les había mostrado Me había comprado este vestido en Primark De hecho me lo compré junto con estos leggings Y bueno voy con el vestido Este es en talla 2XS Y me lo había comprado en talla S Pero si me quedaba bastante grande Entonces fui a cambiarlo Y los leggings son de estos que tienen pelitos abajo Son los llamados Fox 4 Es lo que voy a estar utilizando el día de hoy Y voy a esperar a que seque mi cabello Me voy a quitar esto Y me voy hacia la calle Música 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 Voy camino a hacerme un examen de laboratorio Y me acabo de encontrar esto Que es el día de la revolución de la revolución de terciopelo Que fue en noviembre Y bueno esto fue todo lo que quedó Y este lugar me gusta mucho Es cerca de la estación Narodnidibatlo Y de hecho el laboratorio queda por aquí Y ya que salí del laboratorio Ahora si me voy a trabajar Y les muestro mi camino de todos los días Música 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 Ya que nos vamos acercando Les quiero mostrar Que aquí hay muchos puestos De un pan Que en realidad es típico de Hungría Se llama trudlo Pero si lo traducimos Como un trudlo pequeño Se diría trudelnik Y es este como rollito de pan Que ahorita está cerrado Más o menos en este lugar Si más bien por allá Se grabó parte de la película The Grey Men Y si se dan cuenta Solamente está el árbol No hay mercaditos navideños Porque Estamos en riesgo De que nos cierren otra vez Y Ahorita Todos los restaurantes Van a estar cerrando A las 10 de la noche Pero como les digo Existe riesgo De que nos pongan en cuarentena otra vez Y por lo pronto No hay mercaditos navideños Música Ahora mismo Todos los mercaditos navideños Están cerrados Por lo mismo del COVID Pero sigue habiendo gente Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.